Vamos a Venezuela para que usted vea la similitud. Estamos hablando ahora porque mucha gente dice no, pero tú no puedes comparar a Cuba con un país que tenga recursos y Cuba no tiene nada, que Cuba tiene de vicios recursos de muchos tipos y de muchas formas que se pueden utilizar. Bueno, pues vamos a un país que sí tiene recursos. Si tú dices que Cuba no tiene recursos y que por eso está así. Bueno, vamos a un país que sí tiene recursos. Y donde se puso en práctica un sistema. Inspirado en el sistema comunista de Fidel Castro. Bueno, mire usted cómo es la segunda que en esta semana ponemos porque son muchísimos casos. Miren lo que le sucedió a esta mujer venezolana. Bueno, lo que está viendo aquí es una mujer venezolana que acaba de dar a luz a su hijo parada. La acaba de recibir ahí esa policía. Mira el niño acabado de nacer. En plena calle. El otro día vimos un parto también ahí en un banquito, las afueras del hospital en una sala de espera por las mismas razones. Señores, esto es lo que no pasa en Italia. Esto es lo que no pasa en Estados Unidos. Esto es lo que no pasa en ningún lado decente del mundo. Sí, sí, crisis ha habido en todas partes, pero que la gente no tenga para comer. Que la gente para en las calles porque no hay un hospital que pueda admitir ese paritorio. No, eso no, sino ni en las peores crisis del coronavirus. Aquí la gente parió en la calle. Eso no. Ahora tú imagínate el que el que necesita una diálisis, el que tiene tratamiento por cáncer, el que tiene otras enfermedades, el que tiene. No, no. Ahora todo el mundo está centrado en el COVID. Ahora tú imagínate todos los demás pacientes que necesitan una prótesis, el que necesita hacer su laboratorio porque tienen infección en los riñones. No, 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 no. El colapso no es por el COVID y nada más afecta a los pacientes del COVID. No, no, no. Es a todo el mundo. Un hospital colapsado que no puede admitir ni un paciente. No, yo un tipo con una pata partida. Pues se jode. Se jode. Cuba y Venezuela. De un aura a las dos salas. De un aura a las dos salas. En este momento. Un día serán dos salas de un cine. Vamos a comenzar recordando, porque recordar es volver a sufrir. Mientras esto pasa en Venezuela. Y siguen los puentes de Cúcuta y de todos lados. Lleno la gente tratando con los niños en los brazos de salir de Venezuela, porque Venezuela se ha convertido igual. En una tumba colectiva, igual que es Cuba en este momento. Bueno, vamos a recordar, porque recordar es volver a sufrir. En qué alucinaciones anda Maduro. Vamos a ver. Para nosotros soñar con París. Un verano en París. Asilita. Tú y yo. En París. 2024. Paseando por... ¿Por dónde podemos pasear? Por la Torre Eiffel. Por el Sena. Silita y yo. ¿Ah? ¿Con ustedes? ¿Ah? Y con Messi. ¿Ah? Ahí está Messi. Ese es el mismo Maduro que se fue de gira por Europa y pasó incluso por aquel restaurante del turco famoso este que le hace así y todo bien. Maduro, ya tú sabes, Maduro, a Maduro le va de rechupete. Como le va de rechupete a Marrero. Ahí está el hijo de Marrero en su avión privado por el mundo. Cuando me dicen esta gente, oye, por la revolución hay que darlo todo. Y yo te entiendo. Yo te entiendo que tú lo des todo por la revolución porque es que todo. Tú sí se lo debes a la revolución. Si no estuviera la revolución tendrías que trabajar. Y ganarte la casa que te dio la revolución, ganarte el carro que te dio la revolución, la piscina que te dio la revolución, los viajes que te garantizó la revolución. Yo entiendo que esta gente lo tiene que dar todo por la revolución. Lo que yo no puedo entender es que esta madre que pare. Recostada una guagua. Entonces defienda. Al chavismo. O al comunismo. Yo lo que no puedo entender es ese noventa y pico de por ciento de cubano. Que ni va a pasear por el Sena, ni por París, ni por ninguna parte. Que lo que no haya es ni qué comer. Y que estén como las personas estas que vimos ayer, echando discursos a favor de la revolución. Hay un estancamiento de la situación en Venezuela. Un estancamiento de ya bastante tiempo. En el que ya hay una especie de convivencia entre el gobierno interino de Juan Guaidó. Hay otra parte de la oposición que no tiene nada que ver con Guaidó. Hay Maduro, por su parte, que sigue dirigiendo el país. A través de las fuerzas armadas. Y bueno, en una guerra con las pandillas que ellos mismos crearon antes y armaron y en todo el dilema. La sociedad, la sociedad. La sociedad venezolana ha ido perdiendo la confianza en la oposición. Más que todo porque no ve avance, no ve resultado. Como también no hay avance ni hay resultado si no se implica toda la sociedad en el asunto. No, pero ya lo hicimos antes. Bueno, pues hay que hacerlo de nuevo hasta la libertad. No hay más nada. Gracias. A ver con un caramelito de estos platos a ver. Bueno, en medio de ese estancamiento. Pues surge esta posibilidad de un diálogo en México. O sea, México ofrece su territorio. López Obrador, ya tú sabes, amigote de todo este tipo. Y ese diálogo persigue los mismos objetivos que los diálogos que hayan sido frustrados antes. Recuerden que hubo un diálogo en Oslo. Noruega, que ha estado siempre también buscando una solución para Venezuela. Luego se intentó en República Dominicana y se pararon de la mesa la gente que estaba en ese diálogo y no se llegó a firmar nada. Y esta es la tercera ocasión. Se han hecho otros diálogos dentro de Venezuela. Esta es la tercera ocasión en la que hay otro diálogo. Internacionalmente hablando. Están sentados algunos partidos que están más o menos en una alianza que respetan a Guaidó. Y el oficialismo de Maduro no está participando del diálogo María Corina Machado. Junto con otras fuerzas de la oposición que no fueron invitadas al diálogo. Desde mi punto de vista, ahora vamos a ver lo que dice la oposición. Vamos a ver lo que dice el castrismo, que sí, que es lo mismo. El madurismo, vamos a ver lo que dice Maduro. Vamos a ver lo que dice el Edesma, que sería opinión internacional. Para que usted saque sus propias conclusiones. Para mí. Un diálogo en este momento. Que además lo acepta Maduro. Básicamente se trata de una disparidad de fuerza total a favor de Maduro. Y lo que Maduro está haciendo con este diálogo es legitimando su poder. Es blanqueando. Los crímenes que acaba de denunciar la ex fiscal de la C de la Corte Penal Internacional, donde en ese informe la ex fiscal. Revela que la investigación arrojó que si se cometen crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Maduro, para quitarse eso de arriba, para que la gente pase por alto esa noticia, para mejorar su imagen, pues decide aprobar este diálogo en México. Yo creo que Guaidó, por otro lado, que está desesperado en cierto sentido porque sabe que es insostenible seguir y seguir y seguir y seguir cuando, a pesar del reconocimiento de 50 países importantes, bueno, no tiene control de nada de lo que pasa en Venezuela. También perdió la capacidad de la convocatoria popular. También el COVID le juega en contra, porque ahora si Guaidó convoca a grandes manifestaciones en Venezuela, bueno, el tema del COVID no hay vacuna, no hay medicamentos, pasa parecido como en Cuba. Está como medio de manos atadas, ¿no? Y tiene la intención de sacar algo de este diálogo. La realidad, bueno, saque usted sus propias conclusiones. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a empezar por los discursos oficiales de los jefes de delegación. Por favor. Lo logramos. Lo logramos todas y todos. Logramos que las controversias de las venezolanas y de los venezolanos, por razones políticas o sociales, puedan dirimirse entre venezolanas y venezolanos, sin ningún tipo de injerencia más allá que el apoyo, sin ningún tipo de intención aviesa más allá de lo que ahora hemos escuchado aquí, de nuestros anfitriones y de nuestros facilitadores. Lo hemos logrado en medio de muchísimos obstáculos. Lo hemos logrado en medio de ataques arteros, que además, cuando estamos en ciernes de iniciar un proceso como el que se inicia hoy, integral, intensivo, urgente, de convivencia política y social de las venezolanas y los venezolanos, aparecen quienes pareciera tener agendas diferentes. Nuestra agenda es persistir en que seamos entre venezolanas. Este señor, que es el señor Ramírez, es el enviado de Maduro. Maduro mandó al señor Ramírez y a su hijo, al hijo de Maduro, de sangre primogénito. Bueno, tiene un sobrino preso en Nueva York. Recuerden que el avión de Maduro y Siria lo cogieron cargado de droga en República Dominicana. No sé si se acuerdan de eso, porque la gente se lo olvida todo. Pero Madurín, el hijo de Maduro, que le dicen, tiene un apodo y todo, lo mandó con el señor Ramírez al frente de la delegación. Bueno, Ramírez aquí, muy contento con el resultado. Este es el enviado Maduro, este es Marrero. Imagínate que estuvieran en México Marrero, José Daniel, hipotéticamente. Y bueno, qué contento sale Marrero, ¿no? ¿Por qué será? Bueno, mira qué contento está Ramírez. Mira, vamos a ver ahora qué dice el jefe de la delegación que envía el otro presidente de Venezuela, el señor Guaidó. Buenas tardes a todos los presentes, a los medios de comunicación. Queremos comenzar estas palabras agradeciendo a México, a su gobierno, a su canciller, por haber aceptado ser el país sede para que hoy se inicie este proceso tan importante para Venezuela. También agradecemos al Reino Unido, al Reino de Noruega, disculpen, por haber estado por mucho tiempo los noruegos preocupados y ocupados de Venezuela, buscando identificar si existía entre las partes la verdadera intención de solucionar nuestros graves problemas, habiendo invertido incontables horas como facilitadores para que consolidáramos el inicio de este proceso. Gracias, Noruega. Igualmente, agradecemos el respaldo e interés que ha manifestado la comunidad internacional para la búsqueda de opciones que permitan superar las profundas diferencias existentes. A mí siempre me han dicho que los cubanos somos mueleros y dicen, oye, qué muela tienen los cubanos, los cubanos tienen muela. Los cubanos somos unos bobos, unos niños de teta. Comparado con los venezolanos. Qué manera los venezolanos degustar el discurso, la oratoria, la cosa. Este hombre habló ahí como 10 minutos. No es claro, no saque usted en claro realmente qué fue lo que se acordó, pero contento, 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 contento con todo. Muy buen paso, muy buena. Y tú dices, coño. Parece que la cosa no sé, se van a hacer elecciones de verdad libres. Van a todos los partidos que tiene inhabilitado Maduro los van a habilitar. La gente va a poder votar de verdad y entonces salir de Maduro por las vías electorales a partir de este diálogo. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues. Vamos a ver qué opinan otros actores que están dentro de esta pelea en Venezuela. A ver aquí, aquí hay todo. Aquí están los 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 Caneles, los Marrero, los Tania Bruguera. Digo, en 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 bien, no hay todas las posiciones. Están los Otaola, están los Eliezer, están los. Todo el mundo está representado aquí, los Rosa María Espallá. Pero en cada cada opositor cubano tiene un homólogo. En Venezuela, usted puede hacer la los los más. Vamos a ver entonces a quién vemos ahora Maduro. Directamente a María Corina. Bueno, vamos a ver qué piensa María Corina, que es parte de la oposición que dejaron fuera de este diálogo. María Corina, comienzo preguntando. ¿Están representados todos los sectores del país en esta negociación que comienza el día de hoy? No, no lo están. Y creo que no lo están de lado a un lado. Tanto por el lado de la tiranía, hay sectores criminales que no es posible saber si efectivamente están sentados allí. El ELN, la FARC, Hezbollah, Hamas, los carteles del narcotráfico. Y por parte de las fuerzas democráticas, claramente no. Creo que hay una enorme parte del país que no está de acuerdo con una negociación cuyo destino o cuyo objetivo es incierto para los venezolanos. Una parte enorme del país que no está de acuerdo con un esquema de cohabitación, o como han dicho algunos de los que van en representación de la sociedad venezolana, que lo que queda es hacer una jaula muy grande, aceptando que eso es lo que hay, la cohabitación con la tiranía. Y quienes no creemos en nada distinto a una negociación para la liberación y para la verdadera transición, estamos allí participando y representados. Bueno, ya saben, Corina no está de acuerdo con esto. Vamos a ver ahora que dice quién le dé más. El que sea, venga. Maduro, lo que tengas ahí, tira. Fuiste derrotado, Guaidó. Y derrotado te sentamos en México, Guaidó, para hablar de paz, para hablar de reconciliación, para hablar de futuro, Guaidó. Te derrotamos, Guaidó. Te derrotó el pueblo de Venezuela, Guaidó. El pueblo de Venezuela y su conciencia te aplastó, Guaidó. Estás acabado, Guaidó. Punto. Fin de la cita. Oye, para que tú veas, fíjate lo que está diciendo María Corina. Y mira cómo habló Rodríguez. Perdón, que ahorita dije Ramírez. O es al revés. Es Rodríguez, ¿verdad? Sí. Bueno, el tipo muy diplomático, muy tal, para que tú veas como los dictadores, ellos mismos le echan caca al ventilador. Mira ya Maduro, primera ronda de diálogo. Esto es un proceso. Y mira la interpretación que le da el canel venezolano. El canel venezolano a este diálogo. Fíjate que él pudo haber dicho, bueno, fue muy bien, hubo unos avances, hubo unas cosas. Mira ya lo que dice Maduro de ese diálogo. Quiere decir que al final desprestigia más todavía la oposición, le da la razón a los que no están sentados ahí, le quita más fuerza a Guaidó. Ese probablemente es el objetivo de todo esto. ¿Quién sale fortalecido? Ponme de nuevo a Maduro. Mira. Fuiste derrotado, Guaidó. Y derrotado te sentamos en México, Guaidó, para hablar de paz, para hablar de reconciliación. Para hablar de futuro, Guaidó. Te derrotamos, Guaidó. Te derrotó el pueblo de Venezuela, Guaidó. El pueblo de Venezuela y su conciencia te aplastó, Guaidó. Estás acabado, Guaidó. Punto. Fin de la cita. Mira, y qué clase tostado es. Vamos a escuchar al de Desma ahora. El exalcalde de Desma, oposición. Uno de los tipos más serios, más respetados de la oposición venezolana, que está exiliado en España y que, bueno, pues siempre es una voz muy autorizada cuando se trata de estas cosas de Venezuela. Pero vamos a ver qué opina. Su típico vocabulario socarrón, soece, vulgar, que va a dialogar en México con los representantes del imperio. Los que van a estar en representación de la oposición son los pitillakis. Pues bien, hay que decirle a Maduro que los que están allí representando a la oposición en México van a dialogar, lamentablemente, con narcotraficantes, con terroristas. Van a dialogar con torturadores y asesinos, no porque lo diga yo, lo acaba de decir la exfiscal Benzouda, que dejó escrito su conclusión de que sí se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que son responsables de esos crímenes, funcionarios, policiales, militares y dirigentes o activistas civiles relacionados con ese régimen. Y la experiencia que tenemos es que Maduro sigue el ejemplo de sus socios de la FARC, que dialogaron en Colombia, montaron todo un tinglado, metieron en ese tinglado hasta el Vaticano, a la ONU, a la OEA, etc. Y resulta que se han burlado de todo el mundo porque siguen delinquiendo los de la FARC. Eso mismo seguirá haciendo Maduro hasta que no se lleve ese alojo del poder. Y para mí, la conclusión sigue siendo la misma. Soy coherente en mi análisis. Nosotros solos no podemos, porque estamos luchando con criminales de lesa humanidad. Y por lo tanto, lo que corresponde es acompañar la lucha que están dando los venezolanos dentro y fuera del país con la intervención humanitaria internacional. Ese es mi punto de vista. Que Dios venida a Venezuela. Arriba, corazón. Bueno, fíjate tú, punto de vista muy parecido al que tenemos nosotros. Yo creo que de todos, Ledesma es un tipo que siempre va por ahí. Vamos a ver ahora qué dice, qué dice Guaidó, para que usted tenga toda la perspectiva de lo que está pasando en Venezuela. Muchas gracias a toda Venezuela y a la comunidad internacional. Hoy, luego de la fase de pendulación en el que trabajamos con la facilitación de Noruega, iniciamos el proceso de negociación con el acompañamiento de la comunidad internacional. Para los venezolanos, este proceso significa la posibilidad de lograr una solución, un acuerdo integral para poner fin a la tragedia que atraviesa nuestro país. Nuestros objetivos son y seguirán siendo muy claros, lograr una solución a la catástrofe nacional, lograr un cronograma para elecciones libres y justas que incluya la elección presidencial, atender la emergencia humanitaria, reinstitucionalizar el país a través de poderes independientes, el respeto a la constitución y garantías para todos los venezolanos. Y mi compromiso con ustedes, en ejercicio de mis deberes y responsabilidades, es que ningún interés particular o de ningún grupo supere la necesidad de toda una nación. Mi compromiso está en lograr, por lo que tanto hemos luchado y sacrificado, en insistir en la unidad, en presionar para lograr nuestros objetivos y hacerlo con transparencia. Contaremos con una delegación representada por Gerardo Obla y que quieren, como saben, ser la jefe de la delegación, miembros de partidos políticos que componen la plataforma militaria y miembros de la sociedad civil. Esta delegación representa a Venezuela, representa a la unidad, a los ciudadanos. Este proceso, además, tendrá por primera vez una agenda pública. El debate tendrá, sin duda, temas complejos y algunas soluciones no serán sencillas. Y de eso tenemos que estar conscientes, pues es parte del proceso. Pero tengan la certeza y la confianza de que la prioridad de los temas se centran en encontrar soluciones para todos los venezolanos. Venezuela necesita atender de inmediato la crisis, pero también recuperar nuestros derechos, la posibilidad de elegir que se restablezcan los espacios de lucha democrática, que cese la persecución a quien piensa. Bueno. ¿Qué cree usted en el diálogo? ¿Qué le parece a usted esta elección? ¿Es algo digno de imitar para los cubanos? ¿O los cubanos debemos tener esto muy en cuenta para cuidarnos de caer en la misma trampa? ¿Se puede dialogar en estas condiciones con esta dictadura? ¿O la solución es ganar en la calle la victoria como se ganó en todos los países excomunistas? No sé. Díganme ustedes en sus comentarios cuál es la visión que comparten de procesos como este. Estamos hablando de dos dictaduras de la misma marca, de la misma factura. ¿Ya vieron lo que está pasando en Cuba? ¿Miren lo que está pasando en Venezuela? Déjenme su opinión. Vamos a tratar al final. En unos minutos vamos a poner el link para que algunos de ustedes por lo menos puedan también expresar lo que sienten en este sentido.